Nos bajaron nuestro sueldo a la mitad Hola yo soy Miriam González, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy estoy muy contenta de tenerte aquí Si tú eres nuevo por acá, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones Así te avisará cada que yo suba un nuevo video Como ya se dieron cuenta en el título del video, estamos haciendo compras de paño cauto A una chava le pareció buenísima onda nuestra idea, nuestro video es que siempre sirvió apoyarnos y volver a comprar otras despensas En la empresa en la que yo la colaboro, nos bajaron nuestro sueldo a la mitad Entonces es muy difícil somentar los gastos, sobre todo cuando tienes hijos Y bueno, que ahorita no se me llenó la escuela, pero si fuera no es muchísimo más el gasto Incrementa muchísimo más, entre el ONS, la hormiga ¿Usted trabaja en el campo? En el campo Y si, la empresa con el resto y ahorita si sufrió muchas pérdidas Porque transportaban a Estados Unidos y a base de todo esto pues ya no pudieron transportar la flor Y debido a eso pues nos bajaron nuestro sueldo a la mitad Y si es muy lamentable Somos siete allá Somos siete, le están pagando, ahorita como les contaron los tres días Sale con setecientos, setecientos Comí un poquito pues Y no le alcanza No, le alcanza Hola, buenas tardes ¿Nos podría decir cómo le ha afectado a usted en su economía esto de la pandemia? Pues sí, se ha afectado mucho Han quedado sin trabajo ahí ¿En qué trabaja su esposo? En la rosa ¿Y cómo hay de trabajar? Por favor Miren, le voy a regalar una despensa, espero que le ayude en esta situación Pues me lo están pagando a quince pesos Ahí hagan cuentas, ¿verdad? Ya reventamos ¿Cuál otro cinturón vamos a apretarnos? Ya no podemos con la economía y pues guardamos un poquito, ¿no? Oh, gracias Para que recompensen Tres veces se multiplique Porque son buenas decoraciones, de veras Sí, gracias Y es bonito, de veras, que apoyen a la gente Nosotros ya hacemos dos viejecitos Yo y mi esposa Espero te haya gustado bastante este video Si es así, házmelo saber con un like Y en los comentarios déjame qué otro tipo de videos te gustaría ver en este canal Gracias, nos vemos hasta la próxima Los quiero